RIVOLTI SOPLATUTTI RICARDO RICARDO SOPLATUTTI RIVOLTI RIVOLTI RICARDO SOPLATUTTI El show ha de comenzar Buen show, Lodi Lodi Buen show, buena Laura Buen show, pedazo de Forkis Si, Forkis Dale que empezó el show Mis últimos cartuchos Hizo una placa de pecho y está todo bien O sea, puedo elegir Aparte, empezar de cero y dejar de pucho Dejar de fumar Del todo O poder fumar mucho más porque te hice cero KM El auto cero KM lo puedo acelerar más O vas a cuidar porque es cero Y yo intentaría ya, considerando tu caso Intentaría cuidarlo Ponme las dos, conchos Buen show, Broti Gracias Che, venía a la hora de estúpido En este video vamos a ver un buen show Silencio ¿Podés venir a trabajar? Estoy hablando con mi hermana Esa es, Nico, esa ¿Cómo? Estoy hablando con mi hermana Bueno, hablá con tu hermana Fuera del horario de trabajar Es feriado ¿Eh? Es feriado Sí, ya sé que es feriado, pelotudo Yo vine gratis hoy Hablá con tu hermana después Después jugá a gran hermano con ella Dale, Vicky, a laburar Estoy hablando con mi hermano ¿De qué? El amor Ah, ni siquiera era algo importante ¿Cómo no? El amor es importantísimo Sí, pero no el de Martín y el de Vicky ¿Cómo que no? No ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? No el nuestro El amor como concepto, Migue Ahí, ¿cómo? El amor como concepto ¿No lo quieren venir a hablar acá? Nah Hoy vinieron todos Acá afuera no hay nadie Ni siquiera está Nahuel Yo vine de onda hoy, ¿eh? Porque se ve que a muchos los... ¡Uh, mirá, ahí está! ¡Me recagó! ¡Me recagó! ¡Me recagó! Escuchame Se ve que está bueno que a mucha gente le importe Que lo que el general San Martín hizo por la Argentina Y se cagó muriendo para que todos ustedes se vayan a tomar vino un día más Obreros Desastre Yo tengo que hacer estos descargos Tengo que hacer estos descargos Sí, muy útiles son Sí, volvés y querés Que vas a cruzar la cordillera Cruzála vos, boludo Cruzála vos la cordillera ¿Para que un gordo duerma un día más? No, señor Es muy confuso el mensaje No seas cocorito Nahuel es el director artístico de la radio y vino Y cuando mi hijo no vino apareció corte de dibujos animados Tipo... Es que... Es que... Es bueno, ¿eh? Cómo te cierra la cola, Nahuel, ¿eh? Es bueno, Nahuel, ¿eh? ¿Te acordás o no? ¿Te acordás cuando...? Sí, el mensaje es muy pillo Es muy pillo Es pillito Escuchame una cosa ¡Uh, me encanta eso! Somos los más pillos del condado Somos los más pillos del condado ¡Ah! Somos los más pillos del condado Che, esta semana tengo una sorpresa para vos Somos los más pillos del condado ¿Sabés quién va a grabar una película con Brian Buley? ¿Quién? Santi Korovsky Tiene todas las escenas con Brian Buley El león hebreo ¿Pero qué, Madagascar 4? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer todos esos especímenes? Es la remake argentina de Madagascar 4 Y me dijo que ya tuvieron una charla Pero es que es un hurón Sí, totalmente ¿Vos qué sos? Y yo podría ser el chanchito de Zing Yo soy algo medio camello Eso ya se ha dicho Sí Totalmente ¿Lucas qué es? ¡Un toro! ¡Uh! ¿Y el gallo? ¿Vos sos un gallo? ¡Un gallo con el culapio! Estoy bien, estoy bien ¡Un toro! Quise hacer una voz diferente a la mía Pero no me sale ¡Qué toro más viril! Cuento esto Nada más que para posicionarme en el nivel Igual sería un koala Si nos guiamos por la cara Sí, el de Zing Mirá, mirá esto Buscá, volvés a Vean esa peli, bro ¡Qué hermoso plano este! El viernes no la mostraste Así me gusta Mirá, poné koala Zing O ponés Mr. Moon Hombre Luna En el de Zing Tiene una onda Lucas Porque es tiernito Como los cachetitos Es pelito Torito letal Todo lo que haces es sensacional Torito viril Sí, torito viril Vos para la gente no sos ningún Sí Aplaudí a tiempo, pedazo de gato Torito letal Todo lo que haces es sensacional Torito viril Torito viril Vos para la gente no sos ningún El día que componimos esta canción Uy No peleaba conmigo No me diga ¿Por qué? ¿Te acordás que te levantaste y te fuiste? ¡Yo estoy muy bien! Ah, sí que él llegó re arriba Y después se dio vuelta Y yo dije acá No, ¿sabés qué? Te vas a atragantar con mis dos huevos Mirá Luca, mirá Luca Vamos a hacer el programa Vamos a ver, le damos que feriamos y vamos igual Porque se reconstruye por día Mirá, ahí está Luca Es verdad, ¿eh? Yo te juro Es que linda peli, Luca Sos un koala mal, Luca La voy a ver Es hermosa Mirála con tu germo que le gusta esto Esto le gusta La tora Escuchame Pará Es re Luca Sí, sí, mirá el otro También es parecido a Ricky Paschus Ese es como un lamote No, no, no Está buenísima esta peli Bueno Listo ¿Te gusta más que Toy Story? Ya está No, pero es una nueva que me volvió a sorprender ¿Te gusta? ¿No es de Disney? No, no, no ¿Qué es? ¿Universa? ¿Warner? ¿Qué es? No me acuerdo ¿20 bares? ¿Qué es? No, no No, 100 bares Escucha Ayer vine a una fiesta acá En Vorterix Sí Esto es para que vean El nivel de fama que estoy manejando muy fuerte Vengo a una fiesta en Vorterix Tocaban amigos, viste Como Llego a la puerta Yo no voy a decir quién soy, viste Como que tiene que caerse maduro A la fila Obvio Hago la fila Llego adentro Estoy en una lista No te tengo Yo trabajo acá No te conozco En la radio trabajar Le digo Mirá que Somos los más Piscudos a nivel medición De la radio Fuerte Estamos derramando a todos los shows Viste Le digo así Ya medio caliente Viste Como fanfarroniendo Sí No te conozco Hermoso Y digo Bueno, voy a preguntar acá Digo Tráemelo al oso, viste ¿Quién es el oso? ¿Quién es? El de la puerta El campo Nuestro amigo de la puerta Tráemelo al oso Me dice traer al oso El oso Nunca Nunca viene Y pegué la vuelta Pero Martín En el medio de todo eso Tribuna de gente como Tincho Hacenos entrar Hacenos entrar No puedo entrar ni yo, señor ¿En serio, bro? No me conoce nadie Pegué la vuelta Pero No está bueno eso No se viniste a rebotar En un momento quise decir Sabés quién soy yo Pero me di cuenta La respuesta era Nadie Así que ni la tiré Me volví Y digo Me tomo un taxi Te perdiste a Tato Morato Saltando Sí Paco No tenía efectivo Y digo Bueno, pido un Cabify 1% de batería Pido el Cabify Se me apaga el teléfono Espero el 140 Llego a casa Me había facturado el Cabify Porque llegué a pedirlo Pero no llegué a tomarlo Esta es mi vida, loco Me la banco mal ¿Ok? Sí Ok Forro ¿Qué dices que entre Mi vida es una pija? Sí, sí Ah, yo también lo pedí ¿Vos lo pediste? Sí Próximamente Mi vida es una pija Ay, qué buena voz Está bien Ya te pasó una vez Y ya te lo advertimos Tenés que pedir con anticipación Las cosas Claro, no te mueves Para el deseo Ya te pasó en un show Que dijiste No tengo las entradas No, señor, nunca las pidió ¿Cómo las va a tener Si nunca las pidió? Igual, vos no laburás Boludo, es como que yo vaya Y quiero entrar a la tribuna de Susana Hola No es lo mismo Sí, boludo Es más Es más normal Entrar yo a la tribuna de Susana Esto, boludo Vos laburás Esto es un edificio Vos laburás en el cuarto piso Y en el tercero hay otra cosa Que el teatro ¿Qué tiene que ver? ¿Pero quién te pensás Que paga las expensas De este edificio? Mario ¿Sí? ¿Y gracias a quién? A que yo digo Ut Uf Nah La chota, ut Boludo, el otro día Tipo Vos dijiste culí Y se garparon Se garparon 20 impuestos De acá No, no, no Es que soy malísimo Para pedir entradas Para entrar en lugares Es por Whatsapp Es un Whatsapp Es un número de teléfono No me sale No me sale Ah, yo tengo la de After Cigarette Sí, que es esta semana Sí Che, ¿no quieren jugar Un piedra, papel, tijera Y el que pierde De meter una coquita La hay? No Vos sabés que hoy Hay gente nueva escuchando Para vos que te quejas De verdad te lo digo Que nacieron hoy Bienvenidos al mundo Todo bien, Miki Te lo juro La gente que escucha Por primera vez Esto no es el programa Me escuchen mañana Váyanse Hoy venimos a media Si el contador de YouTube Baja a cero ¿Nos podemos ir a casa? No No, imposible ¿Qué estás haciendo, Martín? Re boicot ¿No te gusta la idea? No Es un desafío hermoso ¿No la ves? ¿Te gusta vos? Para, vos sos Vos sos innovador Y rupturista Vos sos Uno Ay 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 Yo creo que me ofrezco yo Para ir a comprar la coca Porque quiero dar una vuelta ¿Ah, sí? Sí ¿Vas cueteado? No Torito Viril Torito Viril Vos para la gente No sos ningún Todo lo que haces Es sensacional Torito Viril Torito Viril Vos para la gente No sos ningún A ver cuánta gente hay Lucas, quiero estar en concha Tocando el piano ¿Podés conectar el piano? Bueno, dale Lo conectamos Vamos a ver con una canción Yo me voy conectando la concha Claro, que te iba a decir Que es que te presté mi concha Yo te presto mi concha Bueno, voy a conectar el piano Dale, vení Bueno, vamos a ver con la canción